En el tutorial de hoy vamos a aprender cómo tocar uno de los famosos temas de Howling Wolf, titulado Smoke Stack Lining. Os lo voy a enseñar con una armónica en La, ya que el original es en esta tonalidad, pero al final del vídeo voy a tocarlo muy despacio con una armónica en Do, para los que solo tenéis esta armónica. Es un tema muy hipnótico, ya que está siempre en el mismo acorde. A mí me encantan este tipo de blues. Venga, vamos a escucharlo para que veáis cómo suena. ¿Qué os ha parecido? A mí me encantan este tipo de blues que están siempre en el mismo acorde. Por cierto, si no te has suscrito, hazlo, porque si te gusta el blues y sus derivados, este es tu canal. Para hacer este riff necesitamos hacer bending en el 3, bending en el 2 y bending en el 1. Si no sabes hacer estos bending, quédate, porque de todas maneras daré alguna pista, aunque en la descripción, junto con todas las notas del riff, voy a dejaros enlaces de interés, como por ejemplo, como hacer los bending aspirados. Tocado despacio, el riff sonaría así. Lo vamos a dividir en tres partes. La primera, muy fácil. Vamos a hacer un 2 aspirado y el primer bending del 3. Para hacer el primer bending del 3, recordad que el aire tenéis que llevarlo al paladar, a la parte más pegada, a los dientes. Hay que... Una pequeña presión de sal. Fácil. La siguiente parte es 2 aspirado, segundo bending del 2, 1 aspirado, bending del 1. Es E-O, 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 E-O en el 2 y E-O en el 1. Si juntamos la primera parte con esta segunda parte... Y ahora la última parte, que es la más fácil porque no hace falta saber hacer bending. Soplamos 5-4, aspiramos 3-4 y aspiramos 2. Y ya lo tendríamos. Juntamos las tres partes... Ahora lo voy a hacer acompañándome con el pie y lo voy a repetir unas cuantas veces para que toquéis conmigo. Que por cierto, acompañarnos con el pie nos sirve de metrónomo y así también le damos más rollo. Y ahora lo voy a tocar con la armónica de DO, para los que solo tenéis esta armónica. Lo voy a tocar muy despacito. Con el pie... Y nada más que añadir amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos tutoriales.